Estamos en Punta de Amante, siguiendo con el plan de escrituración, el plan de regularización dominial, procediendo a la citación de la gente, a los vecinos, y estamos firmando un poco más de 80 escrituras. Hacemos un trabajo de notificación y de visita a los vecinos para que les sea más cómodo, para que no tengan que ir a cada uno de las escribanías. Y los escribanos, como siempre decimos, con muy buena voluntad y predisposición para este trabajo, se acercan al barrio y tienen el contacto directo con los vecinos, y estamos haciendo ese trabajo y por eso estamos llegando con mayor cantidad y mayor fuerza a cada uno de los barrios. En este mismo barrio ya hemos firmado 120 escrituras que las estamos entregando la semana que viene, y en tres semanas, estas 80 que están firmando, las volvemos al barrio para entregarlo a los vecinos. Siempre estamos diciendo que esto funciona fundamentalmente porque existe la colaboración de instituciones involucradas y comprometidas con lo social, con las políticas sociales que lleva adelante este gobierno, como es el Colegio de Escribano. Y la otra gran fuerza que tiene este programa es la participación muy activa de los vecinos. En este caso estamos con el centro vecinal, trabajando con gente que nos ha puesto y ha cedido su sede, trabajando, poniendo a disposición a la gente, las mesas, las sillas, es lo que está haciendo que esto funcione, y pone mucho a la gente, pone mucha predisposición, mucho compromiso, como les decía, así que estamos muy contentos de seguir trabajando así.